Nos encontramos en la vista de empleados, donde podemos ver que hay tres tipos, CAS, cesante y nombrado. En el CAS, en la parte inferior, se va a desplegar más datos requeridos de este empleado, pero si es un cesante, ya no se va a pedir. Pero si es un nombrado, de igual manera como un CAS, sí se va a requerir estos datos. Ingresamos un CAS. Como nombre paterno, ingresamos ROJAS, apellido materno va a ser MARIN, nombre José, número DNI, RUG, teléfono celular, correo, régimen pensionario, si es una AFP, acá desplegamos y cogemos el nombre de la AFP, fecha de afiliación, ¿qué día se afilió a esa AFP? Cuando vemos un ícono de calendario, se va a ingresar fecha, ya sea manual o seleccionando aquí automáticamente. El sexo masculino, estado civil soltero, fecha de nacimiento, país de nacimiento, por defecto va a ser Perú, pero si es de otro país podemos seleccionarlo. Departamento, donde él nació, aquí tenemos la opción que solamente escribiendo automáticamente va a aparecer el lugar. Escogemos que nació en Mala. Como podemos ver, nos trajo automáticamente toda la dirección, Lima, Cañete, la provincia y el departamento. Acá cogemos el domicilio, la dirección, la referencia y aquí, en lugar de domicilio, es donde él se ubica actualmente, porque él puede haber nacido en Mala, pero actualmente vive en la parte costa o sierra o selva del Perú. Vamos a poner que vive actualmente en Kilmaná. Y aquí, en más datos, escogemos su grupo sangriño. Vamos a poner un positivo y el régimen laboral. Y el centro laboral donde está laborando. Vamos a poner establecimiento, puesto de salud. Vamos a ponerlo como demostración. Y estos datos, número de pasaporte, número de revete, tributo de militar, CUS, ingresos de seguro, no es requerido. Así que, si es que no tiene, normal lo podemos agregar sin ningún problema. Agregó satisfactoriamente, y lo podemos ver aquí. Haciendo clic derecho, podemos modificar estos datos. Si lo podemos modificar, si es que hemos ingresado o nos hemos equivocado a la hora de registrar sus datos. O, también lo podemos eliminar, si queremos eliminar este registro. Ahora, en la parte de aquí, en la parte derecha, donde dice reportes, podemos descargar dos reportes de este empleado. Damos clic. Y abrimos. Y como podemos ver, este es el reporte que se pidió. Bueno, donde se va a llenar, de acuerdo a los datos que hemos llenado, se va a llenar el reporte completo. Tenemos este primer reporte, que es la parte 1. Y el segundo reporte. Que es la parte de atrás. Bueno, con esto hemos acabado todo lo que es la vista empleado. Muchas gracias. Gracias.